A cada vez, en este estado, apúntame directo a mi corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor, después de que no existe Todo lo malo que tuve tiradí, queriendo con el amor tu carencia Resulta que el infierno me gané, quizá no parté Te cambiaste por una moneda Solo porque tú no supiste soportarte pobres Y solo porque tú te rendiste por una moneda Solo porque tú no supiste soportarte pobres Como dice, ¡Más fuerte!